Saludos gente linda, un nuevo vlog, una nueva semana y mira esta familia, mira, esta familia acicalá Bueno yo, esta camisa es en mol y ahora ando más apretado con un saco abono Pero el punto no es ese, el punto es que hoy es un día especial y estamos felices como familia Y queremos compartirlo con ustedes, ya ustedes vieron ayer, lo más seguro, en el canal de mi esposita La noticia de que por fin, luego de 4 años te he casado Sí, y casi 8 juntos Y casi 8 juntos, hemos comprado nuestra primera casita Ay Dios mío, no me digan nada Dios ha sido bueno, llevamos tiempo diciéndoles que ya este apartamento pues se nos quedó muy pequeñito Por lo de la tienda, ahora tenemos al bebé A mí no me metan en sus revoluciones, que yo no hago ninguna madre Hoy tenemos el closing, que by the way es en un drive-thru Sí, es mascarillado Con esto de la pandemia pues no podemos hacer un closing oficial en una oficina Pero eso no importa, el closing es lo de menos Hoy por primera vez vamos a entrar a esa casa como dueños de ella Ay Dios mío, cállate que mira que me tiembla la mano Hemos ido varias veces a los walkthroughs y esas cositas Pero hoy por primera vez entramos como dueños Ustedes han sido parte de nuestra vida Así que obviamente ustedes, acompáñenos Pero miren este flow, miren, 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 miren esto Camisa de botones Ay, enrollada como papá Déjame ver esto Ay, ay que guapo mi bebé Ok, gente linda, ya estamos en la oficina de títulos Como les dijimos, esto va a ser por dentro del carro Así que no hay mucho que ver aquí Pero ya estamos aquí, ya mismo vamos a firmar los 700.418 papeles Y luego nos vamos para la casita ¿Estás emocionada amor? Ay Dios Bueno, estamos acabando de firmar los papeles Ya somos dueños de una propiedad Vino Sol a compartir este momento con nosotros Y la Rialtor, que es la hermana de Sol Que nos ayudó, nos dio la mano, nos sirvió Así que ya ahí la mejor referencia, Elba González Estamos contentos Es un poco extraño este asunto de firmar papeles dentro del carro Con mascarilla Pero, valió la pena Ahora vamos para la casita Y ustedes van con nosotros Amor Tenemos la llave Welcome home Qué detalle hermoso para llegar a nuestra casa Nos han dejado ahí Mi prima, Elba Mira Elba, nosotros también te tenemos Un detallito por ser Por ser una buena Rialtor Y ayudarnos tanto, ¿verdad que sí? Estamos agradecidos Porque hiciste que el proceso fuera divertido Que fuera fácil Y nos encontraste una casa que nos gusta mucho de verdad Así que gracias Nos había olvidado que Sol nunca había entrado Miren, esta es la cocina del chef Caco, ¿viste? Aquí va Caco a hacer sus recetas Ya por fin Caco tiene una cocina donde no solo lo van a ver de frente Y van a ver la estufa atrás La nevera llega mañana Todavía no tenemos nevera Entonces, esta es la sala No importa No importa Esta sala, para que sepan Le vamos a arrancar esta alfombra Yo no, obviamente Un hombre que no sea fresa No, te vamos del verbo Tú no vas a hacer nada Claro Yo voy a seguir vendiendo camisas Para pagarle al que lo va a hacer Vamos a quitar la alfombra Y este piso que está en la cocina Que está en la entrada Se le va a poner completito En la parte de abajo ¿Esta es tu casita? ¿Qué fue eso? ¿En serio tú trajiste eso para acá? Pues claro Porque yo voy a supervisar que hagan todo bien Aquí es la entrada principal Igual tiene el piso que va a tener toda la casa Aquí hay un baño pequeñito ¿Verdad? Para el que venga a visitarnos Y no quiera subir a la parte de arriba Y usar el baño Pues lo puede usar aquí Y ahorita pues entonces Subimos y le enseñamos el resto de la casa Explíquenme Aquí estamos hablando ¿Sí? Sí, porque nosotros decimos ¿Por qué si el madre llegó Papá no lo ha abierto Y no tiene el piso? Mira, llegó el madre Antes que nosotros llegó el madre Exacto Entonces Si papá lo abre ¿Viste? Entonces nos acostamos Porque ya llegó el foco del madre Y no tiene el piso ¿Qué tú crees de eso, mi amor? Es la que sí Ok Nosotros nos cambiamos de ropa Como pueden ver Porque Queremos poder bregar aquí Voy a enseñarles un poquito De la parte de arriba Mira Por aquí vamos Por aquí vamos Yo lo sé Antes que me lo escriban Aquí va un baby gate Y allá abajo también Aquí en esta zona Que acabo de poner una Una neverita que compré Aquí vamos a hacer un área Bien chévere Ustedes lo van a ver más adelante Ya ustedes van a ver Porque la neverita está ahí Entonces Esto es otra sala Que la sala que nosotros tenemos El juego de sala Que tenemos en el apartamento Va a estar acá arriba ¿Ve? Con un televisorcito Muebles Por aquí Pueden ver Como más o menos El cuarto de nosotros Este es el master Entonces aquí va a ser El cuarto de nosotros Este es el baño de nosotros Ahí está Uno para Rami Y uno para mí Para que no haya peleas Entonces esto Es bien chévere Porque si yo tengo que ¿Verdad? Bregar mis asuntos Puedo estar encerradito aquí Y Rami no se muere acá Y este es el walk-in closet Aquí es el closet Donde Pues Rami Tendrá La mayor parte De sus cosas Y yo pues Una esquinita por ahí Ahí pueden ver Un poquito Del master Este Obviamente todavía No tiene nada Esto va a ser Un proceso de meses Nosotros el apartamento Que tenemos Pues todavía Lo tenemos Por un tiempito más Para poder mudarnos Aquí con calma Y traer Ahora Rami y yo Estamos Pues nosotros dos El bebé Mucha gente Que quizás Quiera ayudarnos No pueden Porque no pueden salir O porque Hay que cuidarse Tenemos un tiempito Unos meses Para poder Mover las cosas Poco a poco Este es el laundry Ahí va a estar La lavadora Secadora Por aquí Hay otro baño Esto es lo que uno Le llama El baño A la visita Baño Igual Con su puertita Acá Para que Los de allá No moleste A los de acá Entonces Este va a ser El cuarto del bebé Que es el más cerca Al de nosotros Con todo eso Es un poquito lejos Pero este va a ser El cuartito de él Para cuando él Ya esté ready A dormir solito Entonces aquí Va a ser Ese era el cuarto De la visita Creemos nosotros Y Acá Va a ser Mi área de oficina Y trabajo Como pueden ver Gracias a papá Dios Luego de muchos años Trabajando fuerte Pues ya tenemos Un espacio más cómodo El bebé tiene su cuarto Yo tengo el área de trabajo Si viene visita No se tienen que quedar En mi oficina Tenemos un área Recreacional acá arriba Pues para no tener Que estar sub y baja Así que estamos Bien contentos Nos sentimos bien Bendecidos Emocionados Y ustedes son parte De esto Ustedes que Nos apoyan Que nos siguen Que van a los eventos Que compran la mercancía Que cogen las conferencias Son parte de esta bendición Así que Tengo que agradecerles De todo corazón Ok Esto ha sido todo Por hoy en la casa Yo sé que esto Fue cortito para ustedes Pero llevamos Bastante rato aquí Estábamos bregando ¿Verdad? Con asegurarnos Que nos pongan la luz El agua Que ya la tiene Si no que la mantengan Aunque eso fue Bastante rápido Estábamos recibiendo Unos paquetitos Que llegaron Los próximos días Van a ser aquí Las próximas semanas Los próximos meses Preparando todo Organizando Para hacer este Nuestro hogar Y ustedes van a ser Parte de esos días Van a ver como Vamos a tratar De acomodar esto A nuestro gusto ¿Verdad? Así que Nada Te guardé las herramientas En el closet Deja ver mi caja herramienta Para que respeten Eso yo lo traje Tú sabes Para que no digan Que uno no va a hacer nada Pero la verdad es Que yo no las voy a usar Usted lo sabe Yo lo sé Yo no las voy a usar Buenos días Segundo día En la casa Y estamos Como dice mi esposa Esto es como Navidad ¿Verdad amor? Sí Porque te llegan Cosas de Amazon Que tú ordenaste Pero como Que ni sabes lo que Como que no sé Que va a venir En cada caja Miren y miren Miren la situación actual Lo primero que compramos Fue un matre para el bebé Este Un matre para el bebé Para que él pueda estar Cómodo en este proceso Obviamente Como casi no se puede ir A tiendas Pues hemos comprado Casi todo por internet Lo nuevo para la casa Entonces siguen llegando Cajitas Acá en la guagua Miren Y acá en la guagua Tengo Otras más Y estamos como Navidad Vamos a ver que hay aquí Vamos a ver que hay acá Vamos a ver que hay aquí Así que este es un nuevo día Ustedes acompáñenos Y como pueden ver Allá atrás Alguien está subiendo Las escaleras Y es porque llegó La cama también Así que Tempranito Todo el mundo Eso llegó Ay nos pusieron mascarilla Porque ya hay Bastante gente en la casa Eso llegó La nevera La secadora La lavadora Y la cama La cama no se la voy a enseñar Porque yo sé que Rami En su canal Hará un Si no no Tienes que dejarme algo Algo Yo me la cuento De comprar la casa Algo Vamos a dividir No mi amor Pero que yo sé que el cuarto Ella quiere que ustedes lo vean Bonito y terminado Si llenen la cama Pelada no vale la pena Aquí les presento nuestra nevera La lavadora y secadora Se la enseñamos después Cuando estemos pregando En la parte de arriba Pero mira Son las neveritas Y miren 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 Todavía tiene los Los plásticos Y el asunto Después Rami va a pregar Con todo eso ¿Si? Si Tienen el freezer Acá abajo Para guardar esquimalito Mira Mira Para el limel Mira que no iba a caer El idiota Y esas pantasitas Color fucha ¿Eh Sol? Mira 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 Sol Puede ser plomera Tú enseñando la cajita Por ahí Yo no estaba enseñando la caja Ay papá ¿Sabes que tú haces? Aquí haciendo lo que se supone Que mi esposo Iba a hacer Montar esto Pero ya se fue Y que a conocer vecinos Muy fresita Espérate Sol Pero deja Deja el vacilón Espérate Sol Se me va a ir Y vas a caer El sembrante Yo lo estoy aguantando Con la botella Dale Es que tú Vas a pedir Salía Quería cama aquí Aquí está el matrequín Se supone que ahora Sol lo levante No Espérate Vamos a Sí Pero para Tu tienes que Woo Dale Sol No te ve Monguille Sol Alaba Espérate Espérate Ya no puedo Ahí Ya Dale Uno Dos Y tres No No Eso Eso Día tres En nuestra casita Aquí Hemos trabajado Y hemos trabajado fuerte Así que necesitamos Cositas Para refrescarnos Ya tenemos nevera Así que tú sabes Que ya yo traje Mis martitas Goya Gente Porque si es Goya Tiene que ser bueno Y no hay nada más rico Que haga un calor Así que Y está cambiando la mentalidad Y está cambiando la mentalidad por completo De cómo ver las cosas en este tiempo Y dándote herramientas para que sigas soñando Para que sigas creciendo Y sobre todo alcanzando tus metas Quedan menos de la mitad de los espacios Así que si quieres estar ahí el 17 de julio Entra ahora a JosueComedy.com En el área de eventos Y reserva tu espacio Gracias por compartir esta experiencia tan bonita con nosotros Ustedes van a ser parte de este proceso Cuando tengamos muebles los van a ver Cuando terminemos el cuarto los van a ver Ahora vamos a estar juntitos Construyendo este nuevo espacio para nosotros ¿Verdad amor? Sí Pero Si tú estás viendo esto en YouTube Y tú no te has suscrito a este canal Mal Desde aquí Desde nuestro nuevo hogar Te vamos Vamos a cantar You need To be Subscribe Crab 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 CC por Antarctica Films Argentina